Unión es la unión Unión es la unión 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 es la unión Unión es la unión Rolas pa' malandro, sonidos pa' el espanto Que nunca se rajaron directo Lo bueno, pues bueno, soldado Directo la flecha en los sesos Por eso le hacemos la guerra Resuma la tierra, por eso contamos La sur de los sueños, pelones con calco La tropa de guay no va a echar de mi canto Le suelto veneno pa' todos los pernos Pues sueno de nuevo, si los comprometo Me aferro, me aferro, sin fin no lo encuentro Pues salta con eco, la unión viene recio Con los pensamientos de malos Malvados, razones por eso Quedamos adentro del mundo de guay no Loco es mi destino, por eso le sigo Le saltas conmigo, la unión De los chicos y listos y puestos Segurosos, sanos récords Haciendo algo nuevo pa' nosotros Haciendo rolas criminales pa' los barrios Yo le escribo pura cultura Azteca, me dicen el chullito Tope, la rifo en callejones Con puros pelones Unión, es la unión 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 Unión Ese, llega a la movida como sale pa' la gente Mira de repente, causamos los desmadres Vuelve el sonido que te espanta Vas a pintar cabra, te quedas chivahuayna La feba no se acaba Le sigo con lo mío ¿Qué digo con lo mío? Seguimos con lo nuestro Regresa la lina que levanta a los dormidos Todo va tranquilo por el pueblo Pensamiento bueno por el barrio El juego no se acaba Seguimos todavía en este jale Pásale parienta a lo barrido La puerta sin candados, bienvenidos Todos mis jumbitos Enfermos y cosipos Escucha los sentidos Todos alocados como chivos Regresando lo chido Guayando lo que pasa con los míos Psicópatas y guaynos Levántame las manos Con la puerta pues les damos Seguimos de parranda en el estado NL Lucha con las leyes y los güeyes Pintaron una letra en los magueyes Correndo de la gente que es valiente Seguimos con la finta bien arriba El apoyo de la raza que no estima El ira no lastima Que viva mi familia González y los Sánchez Al tiro no te ganches Estilo algo gangsta Unión es la unión Unión es la unión Unión es la unión Unión es la unión 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 es la unión Unión es la unión Unión es la unión